Bueno mi gente y nosotros somos Mercado Negro y estamos activos con el tiburón, por la casa salsera Chimpuncayao. Y ahora empezó el show con el tiburón, ahí vamos a bailar la salsa, oye con el show del tiburón. Y ahora empezó el show con el tiburón, y si nos vamos pa' Chimpuncayao, escuchando al tiburón como una cheladera. Y ahora empezó el show con el tiburón, Mercado Negro y el tiburón caballero, estamos conectados. Y ahora empezó el show con el tiburón, y ahora empezó el show con el tiburón. El tiburón si se baña te salpica, el tiburón, el tiburón si se baña te salpica. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes hoy, miércoles 7 de julio del 2021, el primer miércoles de este mes. Patrio para el Perú y para Colombia también, ya se vienen los aniversarios patrios de ambos países. Ya les contaremos qué tenemos preparado para este evento aquí en la Casa Salsera. Pero antes que nada, bienvenidos a este humilde programa Melodía con Alma y Sentimiento, aquí en la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. Sintonicen y entren al chat www.lacasasalsera.com Ahí van a encontrar a gente recontra, chévere, que siempre la pasamos muy bien. Hoy es miércoles de desestrese, ombligo de semana, miércoles con sabor a viernes. Así que no se pierdan la cita, entren al chat, pasen la voz, que ya empezó Melodía con Alma y Sentimiento con su hermanito Henry Morales, el tiburón desde el Callao, Perú. Reciban un saludo muy afectuoso de nuestra directora de la radio, DJ La Mami, que está en Miami, Florida. De nuestro administrador de la casa, Javier Salcero, que está en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y de todo el staff de programadores que transmitimos desde los Estados Unidos, Colombia, Bolivia y el Perú. El día de hoy es onomásico cumpleaños de nuestro amigo y programador DJ Guarachón. Desde acá mi hermanito, un saludo muy afectuoso, bendiciones en tu hogar y un feliz cumpleaños para Franklin, el popular DJ Guarachón hasta La Paz, Bolivia. Saludos mi hermanito, pásala bien, muchas bendiciones y salud, que es lo más importante en estos tiempos. El día de hoy también es onomásico de algunos artistas más que tenemos preparados en lista, así que ahí les vamos a decir de quién se trata. Bueno, los que recién sintonizan este programa, acá tratamos de colocar música muy, pero muy variada para todos los gustos. Hemos elaborado bloques ya específicos. El primer bloque es el bloque contemporáneo. Son los grupos que están casi actuales, del año 2000 a la fecha. Tenemos el bloque cubano, el bloque tradicional, de las raíces de la música afrontillana y de los ritmos que forjaron lo que conocemos como salsa. También tenemos el bloque venezolano, el bloque bene power, con tremendo poder y potencia musical. Tenemos el bloque peruano, el bloque ya también tradicional, el bloque peruano, el bloque colombiano, que también he dedicado a todos mis hermanitos y panitas colombianos. Tenemos el bloque boricua, me dijeron, ¿por qué no hay un bloque especial? Siempre coloco música de Puerto Rico, pero esta vez ya hemos creado y generado un bloque boricua para que no se piquen mis hermanitos. También tenemos el bloque romanticón, para aquellos que les gusta la música, la salsa romántica, pero con mucha potencia musical. El bloque amores y desamores, o bloque romanticón, como lo quieran llamar, que instauraron mis amigos Ceci Luz, que está en Miami, Florida, y Nelson Pedrosa, que está en San Pete, en la Florida también. Y el bloque final es un bloque variadito, en el cual también encontrarán música recontra chévere. En fin, hay repertorio súper variado, que espero sea de su completo agrado. Ya saben que este programa lo estamos subiendo a mi canal de YouTube, a los que no pueden escuchar en vivo. Ya, gracias a Dios, tengo buena, digamos, aceptación, ¿no? Hay muchas vistas. Se pueden suscribir en el YouTube, me ubican como HM Henry Morales, se suscriben, ponen la campanita para recibir siempre la alerta cuando subo el programa. Y también pueden escribir lo que ustedes consideren. En fin, tenemos melodía, hay las formas para poder comunicarse, también pueden sintonizar el programa por TuneIn, pueden sintonizar desde el aplicativo, descargan el aplicativo de Play Store o Google Play, ponen la casa salsera y descargan el aplicativo a sus celulares, a sus dispositivos, entran por la web, por la computadora, por donde más les plazca y les parezca. En fin, hoy día nos vamos a desestresar con melodía y así que vamos a la jugada musical. Empezamos con tres temas recontra sabrosos del bloque contemporáneo, como les decía. Vámonos con una versión recontra sabrosa, una versión fresca de Xiomara Mayoral, a cargo de Chembo Corniel y su grupo. Y seguimos con el grupo azul y el tema que titula Esperaré. Y finalizamos este bloque contemporáneo con la orquesta Mercado Negro de mis hermanitos que están en Suiza y que gentilmente me obsequiaron el jingle que suena al comienzo de este programa. El tema que vamos a colocar de Mercado Negro es Salsa Pal Bailador. Bueno, damos la bienvenida a los que ya están en el chat de la casa salsera. Saludos para Pepe Lucho, que está desde Tampa, Florida, desde la Butaca 68 en primera fila. Mi hermanito ya está en sintonía. Saludos para Ana Milé, que está en Bogotá, Colombia. Mi estimada amiga también está ahí en primera fila. Saludos para Samuel Ferruz, que también llega a la sintonía desde California. No sintoniza, mi hermanito. Gracias por estar aquí nuevamente. Y a los de Generado de la Salsa, que ya me dijeron que están en sintonía. Para Darío, DJ Darío, que está en Chicago, en los Estados Unidos. Para Antonio Leito, el popular Media Vida, que está en Guayaquil, Ecuador. Este mes también es aniversario de su ciudad, Guayaquil. Ya vamos a colocar, por esas fechas cercanas a su aniversario de Guayaquil, unos temas recontra sabrosos de Ecuador. Bueno, pasen la voz. Ya empezó Melodía con Alma y Sentimiento. Así que, vámonos para esa. Estás escuchando Melodía con Alma y Sentimiento, a través de la Casa Salsera, donde la salsa no tiene fronteras. La Casa Salsera, que baila como quieras. Las lágrimas se están desfigurando, todita la belleza de tu cara. Domina tu aflicción, dulce si o mal, domínate y no sigas más llorando. Aunque sé que llevas profundo verás, que te martiriza noche y día. Como aquellos tiempos, como aquellos tiempos en que fueras mía, quiero que tus ojos vuelvan a brillar. Las lágrimas se están desfigurando, todita la belleza de tu cara. Domina tu aflicción, dulce si o mal, domínate y no sigas más llorando. Y resplandezca la alegría, igual que un carnaval. Y resplandezca la alegría, igual que un carnaval. La Casa Salsera Tanto ya, a mí me está matando, eso tiene que acabar Me lastima, conciomar a mi vida Ella te va a camular, también a gozar, o la tristeza te mata Me lastima, conciomar a mi vida Quiero que tus ojos vuelvan a brillar, y se amaran a llorar Me lastima, conciomar a mi vida Amo, tiempo, por bien, pa que baile como viera Amo, tiempo, por bien, pa que baile como viera Amo, tiempo, por bien, pa que baile como viera Me lastima, que nada me joda Me lastima, que nada me joda Me dijeron que venía, pero yo nunca la vi Si la ven, si la ven, si la ven, díganle que yo estoy por ahí ¿Dónde está? 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 La estoy buscando ¿Dónde está? Estás yo Dime, Chepo ¿Ya viste? Yo que la vivo y la verde Yo no sé ¿Qué estoy llamando? ¿Qué hará que? Para que baile como quiera Agua Para ti el amor de mi vida Eres tú Quien va llenando mi vida Solo por mirarte Al despertar Gracias doy a la vida Por este lindo amor Gracias doy por tus besos Gracias doy por tu amor Te esperaré Por siempre Seguro que ya Por siempre yo te esperaré Este amor es prohibido De los hombres y Dios Espero que un día comprendan Y bendigan nuestro amor Amor amado de borcán caliente Completamente besaré Y tus labios tan ardientes Tu olvido los tomaré Te esperaré Por siempre Por siempre yo te esperaré Te esperaré Por siempre Por siempre yo te esperaré Imposible no es este amor Al mundo le digo Imposible no es este amor Imposible no es este amor Al mundo le digo Ay traigo Ay traigo Y traigo al Romeo y Julieta Compadre Como testigo Imposible no es este amor Al mundo le digo Como Yolanda Como Yolanda Mamá Paulito A ti te amará Mucha que te le grito Imposible no es este amor Al mundo le digo Napoleon y Dulcinea Se fueron a bailar Contigo yo vinera Con azul Vengo a gozar Música Somos novios Por la eternidad Porque tú le faltas Quiero darle al alma El consuelo que me falta Somos novios Por la eternidad Gracias a la vida Que me ha dado tal Somos novios Por la eternidad Somos novios Somos novios Por la eternidad Somos novios Por la eternidad Ring, 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 ring Pam, pam La campana va a sonar Oh Oh Sal, 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 al bailador Que lo que quiere es salsa Con mucho sudor y trabajo Aquí le vamos cantando al bailador Haciendo lo que amamos Sal, sal, al bailador Que lo que quiere es salsa Se lo puede perder Rodrigo, Rodríguez, Armando, Miranda Y César Correa Con su miedo La falta es un ritmo caliente Que pone a bailar a la gente La falta es un ritmo caliente Que pone a gozar a la gente Este ritmo Este ritmo tiene sabrosura Por eso pone al bailador A mover la cintura Este ritmo tiene sabrosura Y pone al bailador A mover la cintura Sal, sal, bailador Que lo que quiere es salsa Si tú quieres salsa Yo te voy a dar Salsita de la buena Y no te podré entregar Sal, sal, bailador Que lo que quiere es salsa Hay rumba buena Es lo que yo quiero Vamos a bailar Hasta que se rompan los cuerdos Los muchachos de mi barrio En cualquier esquina Forman una rumba Los muchachos de mi barrio En cualquier esquina Forman una rumba Suena la clave Canta un buen sonero Un niño que pone sonar los cuerdos Suena la clave Canta un buen sonero Y un niño que suena los cuerdos ¡Gosa Romero! Sal, 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 bailador Que lo que quiere es salsa Sal, 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 bailador Que lo que quiere es salsa Ven, ven, tú quiero ven A bailar esta rumba Y la salsa Que lo que quiere es salsa Salsa, bailador Que lo que quiere es salsa La salsa tiene la magia Para el alma divertir Si la bailas no te vas a arrepentir Salsa, bailador Y bailando como cheque Que lo que quiere es salsa Y bailando como cheque Y si lo ven bailando Mónate como cheque Que lo que quiere es salsa Es que el negrito es tu parciero Ay, déjelo caballero Que lo que quiere es salsa Si el baileador lo quiere, que le den Si el baileador lo quiere, que le den su salsa Yo se lo voy a dar, por favor no se me quede nadie sin bailar Vamos a bailar, que la fiesta ya empezó Y el mercado se me va a llegar La fiesta se me va a dar Repite de nuevo, es lo que quiere que te dé Y sigue, y sigue, sigue bailando hasta el amanecer Y ahora empezó el show con el tiburón Y ahora empezó el show con el tiburón ¿Qué tal? Muy buenas noches, nuevamente les saluda su hermanito Henry Morales El tiburón desde el Callao, Perú Ahí hemos abierto el apetito musical con tres temas Para llamar a la gente, para llamar a la people Para que se haga presente aquí en Melodía Con alma y sentimiento, ya viene el banquete musical Una selección que espero sea de su agrado Como comprenderán, bueno y me disculparán algunos Quizás no, si es que no los complazco con algún tema musical Lo que pasa es que yo preparo los bloques específicos El bloque, ya una selección ya preparada Pero voy a tratar de colocar su tema, don Samuel A ver como me invento, colocar en uno de los bloques Ahorita viene el bloque cubano, tenemos el bloque peruano, colombiano El bloque boricua, el bloque, en fin Pero ahí vamos a tratar de colocar el tema que me solicitó Bueno, gracias a los que ya se siguen sumando a la sintonía Aquí en el chat de La Casa Salsera Todos son cordialmente bienvenidos, como les digo A los que están escuchando las ramitas Pásense a www.lacasasalsera.com Ahí van a encontrar gente de recontra, recontra chévere Saludos para Pepe Lucho que está en Tampa, Florida Para Namile que está en Bogotá, Colombia Para el maestro Samuel Ferruz que está en Los Ángeles, California Para el maestro Pocho Méndez que entró en la sintonía Él está en Toronto, Canadá Para mi hermanito Nachito Junior Que está en Utah, en los Estados Unidos Él es hijo de nuestro gran maestro Nacho Sanabia Al cual, por intermedio de él, le mandamos un fuerte abrazo Y saludo hasta Puerto Rico Saludos para los degenerados de La Salsa Para DJ Darío que está en Chicago, en sintonía De temprano, mi hermanito también está pegadito al bafle Saludos para Antonio Leighton, el popular Media Vida Que está en Guayaquil, Ecuador Y bueno, un saludo que sé que va a escuchar este programa grabado La gran Vicky Zamora que está en Asturias, en España Para Michelle Huamaní Zamora, su sobrino y mi amigo que está en Barcelona También en España Saludos para Miguel Tuya, mi promoción que está en Italia Él también va a escuchar este programa grabado Para Carmen Lazo y su familia que también están en España Sé que van a escuchar el programa Así como la gloria, la realeza de La Salsa Que también va a escuchar el programa grabado Como comprenderán, en Europa están ahorita de madrugada Por eso el motivo es que grabamos el programa Para que más gente lo pueda escuchar en otros horarios Bueno, vámonos con el bloque cubano El bloque que le gusta mucho a Milba Leyva Así que ya se va a aparecer cuando coloquemos los primeros temas El primer tema que viene a cargo de Bienvenido Granda Y este tema que titula Zarará Seguimos con el trío La Rosa Y el tema titulado Huérfano Soy Y finalizamos con una charanguita sabrosa A cargo de Belisario López Y el pregón de la montaña Pasen la voz a Milba Para que aparezca aquí en su bloque Ese bloque que le gusta El bloque cubano Ritmos que forjaron lo que conocemos como Salsa Así que, vámonos para eso Estás escuchando Melodía con Alma y Sentimiento A través de la Casa Salsera Donde la salsa no tiene fronteras Que todo el mundo entiende su heridonza Dice Ciririrí Que le pregunte a Cereré Porque dice Sororo Que ella no va para allá Sarará Porque formaron Un zururú Sarará Porque formaron Un zururú No quiero cuento con tu mamá Sarará Deja hueremito hueremama Sarará Un ritmo bueno para gozar Sarará Escucha el mambo Que bueno está Sarará Están 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 Gracias por ver el video. 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 Soy campesino y vengo del monte. Soy campesino y vengo del monte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me comentaba... Gracias por ver el video. Y ahora empezó... Y ahora empezó... ... 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 No existe el amor... ... ... ... ... ... ... Inventada por ti, para burlarte de mi querer No existe el amor, esa historia ridícula Sin ninguna razón, pero mi corazón jamás te lo daré No debo pensar que de otro serás Es fácil dejar de adorar No existe el amor, no existe el amor Ya no debo llorar por ti, ni tus besos de ayer Para que tú vivas en mí No existe el amor, esa historia ridícula Sin ninguna razón, pero mi corazón jamás te lo daré Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor Ya no te quiero mi vida, tú no tienes compasión Tu amor es solo una fábula, que no tiene corazón Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor Yo te tuve y te mantuve, hasta que todo acabó Juzgarte que te mantenga, que ya no te quiero yo Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor Cuando tuve ni por verte, y después de haberte visto Que era por no haberte visto, más de lo que di por verte Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor El tiempo será testigo, de todo lo que ha pasado Mientras madre no te vayas, ya no te quiero a mi lado Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor La última noche que pasé contigo, debajo en la cama estaba tu marido Después me lo presentaste, y fuimos grandes amigos Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor Las mujeres son el diablo, cuando no sale se asoma Pero para engañar hombres, son una blanca paloma Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor Yo no quiero matrimonio, mejor me quedo soltero Quizás si vuelvo contigo, me mandas para mi perro Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor No existe el amor, todo es marcedar La duda y la pena nunca acabarán Si sigo contigo, te juro a mi vida, que en un marcatazo te voy a matar Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor Ya no te quiero mi vida, tú no tienes compasión Tu amor es solo una fábula, que no tiene corazón Esa es la verdad, que en la vida no existe el amor ¿Verdad que sí? Estás escuchando melodía con alma y sentimiento A través de la Casa Salsera Donde la salsa no tiene fronteras Sabroso, sabroso este bloque Bene Power, que acaba de sonar Saludos para nuestra amiga Jenny Toro La Chamita, que está en Guarenas Miranda Venezuela, que va a escuchar este programa grabado Al igual que Gladys Guillén Que también está en Venezuela Y mi hermanito Leo Torreyes Que también está en Caracas, Venezuela Para todos mis hermanos venezolanos Un fuerte abrazo Y siempre acá sonora de la música venezolana Como debe ser Esa música potente que a todos nos gusta Bueno, como bien lo comentaba Pepe Lucho Este mes es el mes de aniversarios patrios El día 20 de julio es el aniversario patrio de Colombia Y el 28 de julio es el aniversario patrio de Perú Así que la Casa Salsera se viste de gala Y el día sábado 24 y domingo 25 Haremos una resistencia salsera En homenaje a estos dos países hermanos Así que lo vamos Desde ya los invitamos A esta fiesta musical El día sábado 24 Y domingo 25 de julio Vamos a colocar música Tanto de Perú como de Colombia O de Colombia y de Perú Así que son cordialmente bienvenidos Ya les vamos a pasar los horarios exactos De cada programador Pero va a haber música recontra variada Y recontra chévere De estas dos tierras Que son netamente salseras Así que no se lo pueden perder Bueno, saludos para la maestra Lita Branda Que está Hoy día de hoy No nos ha podido acompañar aquí en el chat Está con ocupaciones Como nos comentaba el maestro Pocho Pero ya Va a llegar la semana que viene Un gran saludo maestras Y si es más que el programa grabado Le mando un gran abrazo Bendiciones como siempre En su hogar Y salud Que es lo más importante Bueno, nos vamos ahora Con el bloque peruano El bloque tradicional Nos vamos con tres temas recontra Sabrosos también El primer tema que viene a cargo De El Combo de Pepe No es de Pepe Lucho Es otro Pepe Y el tema titulado Sabor Tropical Seguimos con Manuel Mantilla Y su orquesta Y este tema que titula El Recluso Y finalizamos con Rico y su banda Y este tema En homenaje a Sarita Colonia Goces este bloque peruano Pase la voz Que todavía nos queda Una hora y diez minutos De programa Esto es Melodía Con Alma y Sentimiento Con su hermanito Henry Morales El Tiburón Aquí en la Casa Salsera Donde la salsa No tiene frontera www.lacasasalsera.com Pásense O péguense la sintonía Pásen la voz Un saludo Muy afectuoso Para nuestra querida amiga Y maestra Vicky Zamora Que está en Asturias En España Para Michelle Huamaní Zamora Su sobrino Y mi gran amigo Que también está En Barcelona España Y para Gloria La realeza De la salsa Que está También por España Que van a escuchar El programa grabado Bueno Vámonos con este bloque peruano Gózense Y disfruten Esta selección musical Ahora empezó El show con el tiburón Y ahora empezó El show con el tiburón Mientras ustedes gozan Damas y caballeros Yo le voy a contar Como nació Un saludo Muy afectuoso Para mi hermanito Mi causita Cristian El chico loco Que está en ICA Perú También en sintonía Saludo mi hermanito Y disfruta De este bloque peruano Vámonos con este La fiesta Solo tocaba Rimo de cumbia Y yo dije No Vivo aguanto Vivo aguanto Sabroso Como gozo Vivo aguanto Vivo aguanto Estás sabroso Vivo aguanto Vivo aguanto Sabroso Perrito Perrito Gozo Perrito Gozo Te vacío Vivo aguanto Vivo aguanto Vivo aguanto Vivo aguanto Jajaja Jajaja ¡Ajá! ¡Ajá! Hoy domingo es día de fiesta, hay visita en el penal En el sexto, en Uriganzo, en Cachichi la central Ya están listos los reclusos, muy contentos se les ven Siente a platos, siente besos, van a ir a su libertad ¡Ey! ¡Va con swing! Nunca conocí a mi madre, ni a quien de ella se burló Solo sé que desde el cielo, me envía su bendición Por la noche yo no duermo, no me canso de besar La imagen que en el pecho, de niña pusiste en mí ¡Y para ti! ¡Ajá! 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 Para qué quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí, para qué quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Me cansé de navegar, en un solo puerto quiero quedar Para qué quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí El dolor, la soledad, conmigo van a acabar Para qué quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Para qué quiere esta vida si el amor no conocí todo lo malo Fue para mí Yo no conocí a mi madre, ni a quien de ella se burló ¡Ajá! ¡Ajá! Y con sentimiento para hacer ¡Sí! Echa pa'lante y pa'lante Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí Me cansé de navegar, en un solo pueblo quiero quedar Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí El dolor, la soledad, conmigo van a acabar Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí Yo no conocí a mi madre y a quien de ella se burló A mi Sarita Colonia, a Purita Bendita Que dura es la vida, muchas espinas están sangrando mi corazón Y las heridas, hay viejas heridas, van consumiendo poquito a poco mi alma viva Y girando al centro yo me siento dentro de esta agonía que va minando mi sentimiento Y en este momento quiero yo implorar a ti santa del mar mi sufrimiento Y en este momento quiero yo implorar a ti santa del mar mi sufrimiento Sarita Colonia, tierna cual la flor, dame la nobleza que a ti Dios te dio Ay mi Sarita Colonia, oh santa bendita esta es tu canción Por ser tu la santa de mi devoción Sarita Colonia, esta es tu canción Y ahora te cantamos con gran emoción Porque tú eres prodigiosa, porque tú eres milagrosa Hoy unidos te adoramos y felices te cantamos Sarita Colonia, esta es tu canción Y ahora te cantamos con gran emoción Mira mi santa bendita, mi avisa y santa adorada Yo te pido que me ayudes, sin tu ayuda no soy nada Sarita Colonia, esta es tu canción Y ahora te cantamos con gran emoción Y mira mi santa bendita, esta es tu canción Y ahora te cantamos con gran emoción Mira mi santa bendita, mira mi santa bendita, mira mi santa bendita, esta es tu canción Mira mi santa bendita, esta es tu canción Yo te pido prenda mía, nos protejas en tus manos, tu ves ya ves Sarita Colonia, esta es tu canción Y ahora te cantamos con gran emoción Recuerda este mensaje y no le digas, y no le digas que me viste Estás escuchando melodía con alma y sentimiento a través de la casa salsera Donde la salsa no tiene fronteras Sabroso, sabroso este bloque peruano que acaba de sonar Tremendo bloque peruano Un saludo como les decía al comienzo para mi estimado amigo Cristian El chico loco que está en Ica Perú Escuchando el programa Y saludos para mi panita Oscar Salsero Aris Mendy desde Ibagué Colonia Que también entró a la sintonía Aquí en el chat de la casa salsera A los que están en las ramitas A los que me dijeron hola Desde un comienzo espero que estén escuchando Pásenme la voz para mandar los saludos respectivos Desde ya les agradezco el tiempito que se puedan dar Hoy es miércoles, ombligo de semana Pero es miércoles de desestrese Al menos musicalmente Después de una jornada laboral O en un día que quizás hayan tenido un poco pesado Espero que se relajen un poquito con esta selección musical Que he elegido el día de hoy Bueno, vámonos con el bloque Boricua El bloque dedicado para todos mis amigos puertorriqueños El bloque Boricua Con mucho sabor puñeta Como dicen mis hermanitos Vámonos con tres temas sabrosos El primero que viene a cargo de Gilberto Cruz Y el tema que titula Para que puedan gozar Seguimos con Willy Rodríguez Y el tema que titula Mi Pueblo y Mis Amigos Y finalizamos con la tremenda orquesta Del maestro Nacho Zanabria Y el tema titulado Alma Primitiva Un saludo muy afectuoso hasta Puerto Rico Para el maestro Nacho Zanabria Y para su hijo Nachito Junior Que nos acompaña fielmente aquí En el chat de la Casa Salsera Bueno, cóscense este bloque Boricua Y pasen la voz Que todavía nos queda una hora de programa Esto es Melodía con Dami Sentimiento Aquí en la Casa Salsera Donde la salsa no tiene fronteras No se olviden como les comentaba Bueno, y también les invito a la sintonía Para los diversos programas que hay en la semana Los días lunes está El Perú y su rumba Con mi panita Javier Salcero Desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia De 10 de la mañana a 12 del mediodía El día martes está DJ Huarchón Con el Huarchón de tu salsa De 8 a 10 de la noche El día jueves Mañana no se olviden Ritmo y sabor con la sonora matancera A cargo de John Chávez César Rodríguez y Alejandro Olortegui De 8 a 10 de la noche El día viernes está Desde la esquina del barrio Con Pedrito Narvi De 7 a 8 Y de 8 a 10 está El doble place al cero Con Chano Salsa Los días sábados está DJ La Mami Con el desorden musical De 12 del mediodía A 2 de la tarde Y de 4 a 6 está Sibonet Sonoro Con Chano Salsa El día domingo hay retransmisión De diversos programas El mío yo lo subo A mi canal de YouTube Así que pueden entrar Y buscarlo en el buscador Ponen HM Henry Morales Si ubican mi canal Se suscriben Y compartan el enlace Bueno Gócense este bloque Boricua Vámonos país El tiburón Y ahora empezó El show con el tiburón Y ahora empezó El show con el tiburón Para que pueda hablar Venga baila en mi montuno Para que pueda gozar Venga baila en mi montuno Montuno yo te traigo Báilalo y tú verás Que después que has empezado No encuentras como parar Para que pueda gozar Venga baila en mi montuno Para que pueda gozar Venga baila en mi montuno Música Y que Providencia 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 Soy de Cuamo, Cuameño soy Y orgulloso de mi pueblo estoy Soy de Cuamo, Cuameño soy Y orgulloso de mi pueblo estoy Me acuerdo yo de mis tiempos Los de mi pueblo, los de mi pueblo, los de mis viejos amigos, a quien nunca olvidaré Y orgulloso de mi pueblo soy, y orgulloso de mi pueblo soy Porque al despedirte y tú, porque al despedirte, porque al despedirte, porque al despedirte, porque al despedirse de Dios, él lloró, él lloró, él lloró y tú ves Soy de Cuamo, cuameño soy, y orgulloso de mi pueblo estoy Soy de Cuamo, cuameño soy, y orgulloso de mi pueblo estoy Que yo le canto a Cuamo, que yo le canto con amor, al pueblo que me vio nacer, al pueblo donde yo me crié Que yo me voy pa' Cuamo, no voy a llevar serenatas a Cuamo, que no me digan que yo me voy pa' Cuamo De Cuamo soy, 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 De Cuamo soy Yo voy a vacilar a Coamo, yo voy a llevar la bomba y la plena Coamo Yo voy a vacilar con las muchachas en Coamo Pero que linda, que linda, que linda, que linda, que linda son las mujeres de Coamo Que yo me voy, que yo me voy, vamos, coamo, coamo, coamo Que lindo es mi pueblo ¿De cómo soy? Alma primitiva, lejano dolor Alma primitiva, lejano dolor Que los negros protestaron con la danza y el tambor Que los negros protestaron con la danza y el tambor Y en la manigua de noche, el sol se curte el clamor Llanto, mulato, en derroche, triste queja pa' chango Alma primitiva, lejano dolor Alma primitiva, lejano dolor Que los negros protestaron y nadie los escuchó Hoy es de lamento, chango Hoy es de lamento, chango Si saben que en el cielo también los quiere yo, chango Hoy es de lamento, chango Hoy es de lamento, chango Que los negros protestaron y nadie los escuchó Hoy es de lamento, chango Hoy es de lamento, chango Hoy es de lamento, chango ¡Gracias! 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 En los Estados Unidos Y un saludo para tu padre Mi estimado Nachito Hasta Puerto Rico Saludos para DJ Guarachón Que estaba en sintonía Él está en La Paz El día de hoy está de onomástico Feliz cumpleaños mi hermanito Guarachón Saludos para Oscar Salsero Aris Mendy Que está desde Ibagué, Colombia Y a todos los degenerados de la salsa Para DJ Darío Que está en Chicago Antonio Leito en Media Vida Que está en Guayaquil Como me comentaba El 25 de Julio es Las fiestas julianas de Guayaquil 483 años de independencia O de vida de la ciudad de Guayaquil Bueno, saludos para Ceci Luz Que también me dijo que está en sintonía Y está en Miami, Florida Ya viene el bloque romanticón en breve Saludos para Cristian El chico loco que está en Ica, Perú Bueno, ya saben que este programa Había grabado Así que también un saludo Para los que van a escuchar El programa grabado Para Vicky Zamora La maestra que está en Asturias En España Para Michel Guamaní Zamora Que está en Barcelona En España Para Carmen Lazo Y familia Que está en Barcelona España también Para Miguel Tuya Mi promoción Que está en Italia Y para Jenny Toro La Chamita Que está en Guarenas Miranda, Venezuela Bueno, vamos a jugar Con el bloque El bloque colombiano El bloque tradicional Este bloque recontra sabroso El día de ayer Hicieron un gran Un gran partido Lamentablemente Colombia no logró El triunfo Que hubiésemos querido todos Ver en la final A Colombia Pero bueno Ya nos enfrentaremos Con Perú En el tercer puesto Así que vamos a ver Qué pasará Nos vamos con Michi Sarmiento Y su combo Y el tema titulado A los psicodélicos Seguimos con el conjunto Barroco Y el tema Que titula Me pongo celoso Y finalizamos Con el maestro Fruco Y sus tesos Que el día de hoy Está de onomástico O se celebra Mejor dicho Un año de su natalicio Con este tema Que titula El ausente Vámonos para esa Con el bloque colombiano Ahora empezó El show con el tiburón Y ahora empezó El show con el tiburón Vaya Para que la gente De Bravo goce Hay una más A los psicodélicos Vamos a gozar A los psicodélicos Vamos a gozar Psicodélicos La tumba Psicodélicos El timbal Calzón y ritmo Los cueros Todos se van A bailar Tú ves A los psicodélicos Vamos a gozar A los psicodélicos Vamos a gozar 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 Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a gozar Suena el timba, suena el timba Suena el timba Suena el timba Suena el timba, suena el timba Me pongo celoso cuando tú bailas con otro Cuando tú bailas con otro Soy celoso y no lo niego para que te voy a mentir Y cuando vamos a un baile y alguien te saca a bailar Y si a la rumba yo te invité, con nadie debes bailar Me pongo celoso cuando tú bailas con otro Ay, ay, cuando tú bailas con otro Si te celo a cada rato a mi pena no me da Es que conozco el agente, es que conozco a mi gente Y es que te vengan sabrosas que contigo quieren bailar Y si a la rumba yo te invité, porque me llamas celoso Cuando conozco salí a bailar con su mirada les quiere hablar Cuando conozco salí a bailar con su mirada les quiere hablar Cuidado que soy demasiado celoso Ay Cuando la caco yo hago a changuear Soy celoso Todo la quieren sacar Soy celoso Es que esa negra la quiero mucho Soy celoso Todo me la quieren quitar Soy celoso Con tanto tipo en los bailaderos Soy celoso Por eso yo no me muevo Soy celoso Celoso, 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 celoso soy Soy celoso Yo soy un negro muy vanidoso Soy celoso Oye Vanidad para mi Soy celoso, 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 soy Como me quieren quitar mi negra Soy celoso, soy Todo me la quieren quitar Soy celoso, soy Si me despido te digo hermano Soy celoso, soy Por todos lados vuelan las manos, tú ves Adelante El yo es Nunca te olvida Porque es que te resientes Si apenas he llegado Sabes que estaba ausente Y mi amor no ha cambiado He vuelto lleno de cariño Y comence a ti a amarte Y quererte más Y comence a ti a amarte Y así ha echado Y así ha echado A la Cooking Y así ha echado Si lloras por capriño o por melancolía, olvida ya la pena y vive en el presente. Te he vuelto, lleno de cariño, y con ansias de amarte y quererte más. Ay, nunca llores mi bombón, tú sabes que eres mi corazón, el yo te canta con más amor. Ay, nunca llores mi bombón, tú sabes que eres mi corazón, el yo te canta con más amor. Ay, querida, 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 querida. Música 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 Y cada día más, cada día más, ya no comprendo cómo fue que te perdí Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, necesito de ti Ven a mí otra vez, que si no estás aquí yo no puedo vivir Este amor que sentimos es aún como un niño y no debe morir Es preciso volver a empezar, es preciso volver Ya sé que me recuerdas, confesalo, que lloras cada día, igual que yo Yo sé que estás enamorada, como yo de mí Y que tus sueños me recuerdan cada día más Y cada día más, y cada día más Y estás pensando cada día en volver Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, necesito de ti Ven a mí otra vez, que si no estás aquí yo no puedo vivir Este amor que sentimos es aún como un niño y no debe morir Es preciso volver a empezar, es preciso volver Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez, necesito de ti Sentémonos un rato a conversar, separados no podemos continuar Ven a mí otra vez, necesito de ti Él está tan separados, nos lastima y hace daño Regresame otra vez, necesito de ti Sé que estás enamorada, ven a la cima del cielo y te haré feliz Regresame otra vez, necesito de ti Y tú sabes que me quieres, que sin mí no puede ser Y a mí me pasa lo mismo que a usted Regresame otra vez, necesito de ti Siempre trompo sin tu amor, yo muero Que ganas de volver a estrecharte otra vez Entre mis brazos Siempre trompo sin tu amor, yo muero Por la calle del dolor, solo en ti te voy Resbalando sobre el llanto Siempre trompo sin tu amor, yo muero Y sin dudas de mí, te prometo que he cambiado Porque te quiero De pronto sin tu amor, yo muero Llega lo ofreciendo, felicio me siento Llega lo ofreciendo, felicio me siento La vida ha sido un placer para mí Recuerdo que te besaba con emoción Yo no quiero olvidar el momento en que te encontré Te necesito Tú decías que eras mía Y que no te olvidaría, ahora que todo ha acabado Es imposible seguir nuestro amor Te necesito Te necesito en donde mí Olvídate de esas cosas que te separan de mí Te necesito en donde mí Los años siguen pasando y yo me recuerdo de ti Te necesito en donde mí Me hace falta tu cariño Me hace falta tu cariño Me hace falta tu amistad Te necesito en donde mí Tanto bochinche en la vida Y no me dejan vivir Te necesito en donde mí Por las noches yo no duermo Por las noches yo no duermo Lo que hago es pensar en ti Te necesito en donde mí Pero que mira y ven Pero que mira y ven En donde mí Te necesito en donde mí Te necesito en donde mí Mi cariño sí Vengo de mí Yo no puedo estar sin ti Vengo de mí Me hace falta tu cariño a mí Vengo de mí Yo te quiero Vengo de mí Ay, pero mira y ven aquí Vengo de mí Quiero estar siempre a tu lado Vengo de mí Déjate ver tantas cosas Vengo de mí Quédame, 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 quédame Quédame, quédame, quédame Vengo de mí Por las noches ya no duermo Vengo de mí Pensando solamente en ti Vengo de mí Por eso yo te quiero a ti Vengo de mí Solamente pienso en mí Vivir por ti Vengo de mí Estás escuchando melodía Con alma y sentimiento A través de la casa salsera Donde la salsa no tiene fronteras ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente Les saluda su hermanito Henry Morales El tiburón Desde el Callao, Perú Tremendo, tremendo Este bloque romanticón Auspiciado por Nelson Pedrosa Desde San Pit Y Ceci Luz Que está en Miami, Florida Saludos para mi panita Cano Salsa Que entró hace un momento A la sintonía Él es tremendo coleccionista Como les decía Va a participar en un encuentro De melómanos y coleccionistas El día 10 de julio Representando a Puerto Rico En el evento denominado Son los que son Así que no se pierdan Esa participación De ese tremendo coleccionista Y como comentaba Nelson Me dice que el día O me estaba haciendo recordar Que el día 10 de septiembre Se van a juntar Los Degenerados de la Salsa El Degenerado Mayor Salsa Cachete Cano Salsa Y Nelson Pedrosa Allá en En el Degenerado Studios Así que no se pueden perder Esa transmisión Que van a lanzar en el Facebook Ya vamos a mandar los enlaces Para que todo el mundo Disfrute de tremenda Rumba Que nos van a poner a gozar Estos maestros De la melodía Bueno Todo tiene su final Nada dura para siempre Este es el último bloque de la noche No sin antes agradecerles a todos Por su fiel sintonía Por su participación Por su compañía Por su grata compañía Aquí en el chat Como por El medio que han estado Me han estado escribiendo Por interno también Un saludo a Pepe Lucho Que estaba desde Tampa, Florida Para Ana Milé Que está desde Bogotá Colombia Para Samuel Ferrus Que está desde California En los Estados Unidos Para el maestro Pocho Méndez Que está desde Toronto, Canadá Para Nachito Junior Que está desde Utah En los Estados Unidos Y un abrazo fraterno Para tu papá Para tu papito El maestro Nacho Sanabria Hasta Puerto Rico Saludos para DJ Guarachón Que está de Onomástico Él está desde La Paz, Bolivia No se lo olviden Los días martes Su programa De DJ Guarachón De Guarachón de tu salsa Perdón De 8 a 10 de la noche Y mañana No se olviden La cita El ritmo Y sabor Con la sonora Matancera Con John Chávez César Rodríguez Y Alejandro Olortegui De 8 a 10 de la noche Saludos para Oscar Salsero Gimendi Mi palita Que estaba desde Ibagué, Colombia Para Giovanni Reina Que estaba desde Bogotá, Colombia Y todos los Degenerados de la salsa DJ Darío Antonio Leighton Media Vida Cristian El Chico Loco Desde Ica, Perú En fin Para todos Muchísimas gracias Ya les mandaré El enlace Del programa Grabado De mi canal De Youtube Para que lo puedan Difundir con sus Amistades Nos vamos con Tres temas Recontra saludos O cerramos la noche Con un tema Del maestro Tito Puente Y su orquesta Y el tema Titulado Mambo La Roca Seguimos con Fran y su tribu Y el tema Titulado Plotilde Y finalizamos Con este potente Tema de la orquesta Dicoupé Que titula Aguántate Conmigo será Hasta el próximo Mércoles Dios mediante Feliz noche Cuídense a todos Chau 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 Y ahora empezó El show con el tiburón Y ahora empezó El show con el tiburón 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 Nombre del tiburón Mil tiburón El show con el tiburón Lo diré Quiero paraguas Y se arrebatan pidiendo a gritos, con peces huirando Contigo quiero guarachar, la rumba la quiero bailar Contigo para gozar, contigo para bailar Ven, 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 oye que buena estás Contigo la quiero bailar, la rumba para guarachar Mira que buena va, ven, 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 co para gozar Contigo quiero bailar, la rumba para guarachar Contigo quiero bailar, la rumba para guarachar Contigo quiero bailar, la rumba para guarachar Quiero gozar, contigo quiero cumbia, mira que buena está, se rumba quiero bailar Música 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 Aguántate que te pasa, queda la vida morena y aunque pase lo que pase, no te dejo perdida Música Música Aguántate que te pasa, queda la vida morena y aunque pase lo que pase, no te dejo perdida Música 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 Música